hey qué tal amigos cómo están nos encontramos en Kiriwab si no sé cómo pero he llegado estoy aquí en Kiriwab estoy tomando aquí el desayuno con mis amigos con los que hemos venido hasta donde iremos a llegar no lo sé sólo hay una manera de saberlo es que sigan viendo el vídeo las y sí e y 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 fue así como partimos hacia nuestra nueva aventura rumbo a Poroto, salimos a las 6 y media de la mañana, esa hora para nosotros los ciclistas es perfecta porque no hay mucho tráfico y pues nosotros podemos pedalear con mayor tranquilidad. Lo primero que teníamos que hacer era salir de la ciudad, nos topamos con algunos obstáculos pero eso nos impidió seguir rumbo hacia nuestro destino. Cada vez que íbamos saliendo de la ciudad, el paisaje se iba limpiando, se iba respirando un mejor aire, pausamos para hidratarnos y seguimos. Cuando llegué a Don Isaac, yo dije, wow, primera vez que llegaba a Don Isaac en bicicleta, siempre había ido, pues, en carro particular, ¿no? Llegamos a Kiriwak, pausamos para tomar un pequeño desayuno y pues seguimos. Cuando fuimos hacia el desvío de Moche, ahí empezó lo bueno, empezó cada vez a ponerse un poquito más y más y más difícil y aquí fue donde ya hubo una subida así en serio. Como pueden ver, están pedaleando rápido y no avanza en casi nada. Bien amigos, a estas alturas nos encontramos en el desvío hacia Poroto. Hemos venido desde allá, es una subida tremenda. Ahorita se han parado a dar lo que es el mantenimiento a alguna bicicleta, a se inflar, que todo esté ok, revisar el equipo para seguir porque aún no espera mucho, mucho camino. Y bueno, la subida no cesaba, era inmensa y más subida y más subidas. Muy bien, seguimos aquí en la subida. Para serles sinceros, casi se detienen, yo pensé que faltaba poquito, pero me dicen que vamos recién en la mitad. Y yo no sé cómo voy a seguir porque ya no me dan las piernas. Pero bueno, los chicos igual ahí siguen viendo sus equipos, que todo esté good. Y pues nada, a seguir. Muy bien, ya nos encontramos en Sirán. Nos acabamos de topar con una planta de noni. Son muy pocas, muy poco común ver. Y es por eso que nos detuvimos aquí. Está mi brother, la bicicleta. Y bueno, solo por eso nos detuvimos. Ahora, sigamos. Bien amigos, acabamos de llegar a la ladrillera. Esto de acá es un, se puede decir, punto para los ciclistas. Porque por allá hay una subidota, pero si te vienes del otro lado, también hay una pequeña subida. Pero igual, esto ha sido un logro. Bueno, al menos para mí, porque nunca he hecho yo este tipo de rutas. Y estoy muy cansado. No pensé que lo iba a lograr, pero lo logré. Y así que, nada, sigamos con esta aventura. Y al fin tocó una bajada. Fue una bajada corta, pero fue muy emocionante. Al menos para mí, porque después de toda esa subida que había sufrido, la verdad. Esa bajada me acentuó bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, la bajada duró poco, porque de nuevo tuvimos que subir. Pero la verdad, saber que estaba cerca a Poroto me motivaba más. Una señora nos invitó guavas. También encontramos carambolas, piñas, mamey, entre otras frutas. El paisaje era muy, muy, muy hermoso. Bien amigos, y pasó lo que no esperaba. Llegué a Poroto. No pregunten cómo, porque ni yo sé. Estoy muerto, mis piernas están muertas. Estoy matadísimo, en serio, matadísimo. Pero es una ruta muy interesante. Es una ruta muy bonita. Te distraes, ves naturaleza. A medida que va subiendo, va sintiendo el calor. Aquí hace un clima muy, muy hermoso. Perfecto como para vivir, para los que les gustan los sitios templados. Pero bueno, ha sido una aventura la más difícil que he tenido hasta ahora en toda mi vida. En serio. Ciclista. Pero bueno, sigamos dando por aquí unas vueltas. Y nada. Si es que vienes a Poroto, nunca olvides pasar por esta heladería de helados artesanales. Pues yo me animé a probarlos, porque me habían recomendado. Y la verdad, no me arrepiento. Estuvieron muy, muy, muy buenos. Es por eso que yo los recomiendo. Hacen sabores muy buenos. Si estás buscando dónde almorzar, bajando la plaza de armas, hay un restaurante que se llama Virgen de la Puerta. La señora es muy amable. La comida es muy rica. Y sobre todo, la señora con los ciclistas es muy buena. Cuando nosotros estábamos por venir, nos invitó Cebada para el camino. Muy agradecido, señora. Y como quien dice, todo lo que sube baja, tuvimos que bajar en una bajada alucinante. Sentir el aire, sentir el viento en el rostro, sentir el suelo. Como que la bicicleta se levantara, empujándonos, sentir la luz, sentir esa electricidad corriendo. Sentir la adrenalina, viajando por cada nervio de mi cuerpo. Era como un shock. Era una sensación única. Bien, amigos, fue algo alucinante. En serio, fue algo alucinante esa bajada, sentir el aire. Wow, en serio, fue algo muy, muy, muy loco. Pero, ¿por qué nos detuvimos? Nos detuvimos porque nos encontramos con algo peculiar. Nos encontramos con el escultor, el señor Flores, que se encarga de hacer unas esculturas espectaculares. En este momento le voy a pasar alguna de ellas. Bien, amigos. ¿Quién no ha soñado en subirse un toro? Yo me he subido uno de piedra. Para variar, mi llanto se picó. Están acá en el quirófano, dándole sus primeros auxilios para seguir con la ruta. ¿Quién no ha soñado en subirse un aro? ¿Quién no ha soñado en subirse un aro? Bien amigos, eso sí como da fin a una aventura más Fue una aventura para mí nueva Muy pesada, muy difícil Es el triple de dificultad de lo que normalmente estoy acostumbrado O cuatro veces más me ha costado Si es que yo he llegado al final Ha sido más por fuerza de voluntad Que por mi misma capacidad física Y nada, no tengo nada que arrepentirme Ha sido muy bueno Bueno, aunque la subida ha sido horrible Lo ha compensado la bajada Que ha sido hermosa la primera vez en mi vida Que yo experimento una renalina tan, tan, tan pura Ya cuando estaba por el porvenir Sabía que iba a pasar por Florencia Mora Y por la esperanza parte alta Entonces le dije a mi GoPro Yo te quiero Tú me quieres Entonces, ¿qué te parece si te guardo? Y pues la guardé Es por eso que desde ahí ya no grabé nada Entonces, ha sido una experiencia muy buena Y ya sabes Si te gustó el video Dale like Suscríbete si aún no lo estás Y pues compártelo con tus amigos Esta muy buena aventura Para poder más adelante Proyectarme a hacer más cosas como esta Ahí está mi bicicleta Mi bicicleta y yo Nos despedimos Que tengan un excelente semana Bye Chau 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 Chau